Antes de iniciar este video quiero compartir con todos ustedes que la intención es poder hacer llegar a la comodidad de sus pantallas sano entretenimiento a través de mi canal y por supuesto compartirles opciones turísticas y que están relativamente relacionadas a temas de turismo sin embargo hace unos días atrás muchos amigos estuvieron preguntándome a través de la plataforma y a través de diferentes medios de comunicación acerca de los temas de obras sociales o de apoyo a personas de escasos recursos y que por supuesto más de alguien ya ha conocido a través de otras plataformas es por ello que ustedes ya vieron un video de la niña Caro, la niña Carito, mi novia, que le fuimos a entregar una bendición que mandó una amiga muy especial la cual pues nos solicitó el anonimato y que por supuesto dijo yo quiero ver de nuevo a la niña Caro y por supuesto a otras personas muy especiales que conocimos a través de la plataforma de Youtube esta ocasión vamos a visitar a niña Evangelina y le vamos a entregar también una bendición económica, una sorpresa que envía esta misma persona ella, lo voy a mencionar así ya de manera pues oficial, de manera completa, ella destinó una cantidad, un monto específico para cuatro personas que ustedes ya conocen a través de la plataforma ahora nos toca conocer cómo se encuentra la niña Evangelina, en qué condiciones se mantiene la muy conocida antigua estación del tren en Quezaltepeque ha sido renovada se las presento a través del siguiente video gracias a quienes me están también contactando y me están diciendo que quieren también dar su aporte para estas personas y ayudarles en esta etapa difícil de su ejes así que espero que les guste el video, sin más preámbulos vamos a ver qué nos cuenta la niña Evangelina ya me encuentro en la recién renovada estación ferroviaria de Quezaltepeque esto que por años, por más de 30 años fue la antigua casa de niña Evangelina el antiguo lugar donde se podía encontrar a esta señora especial durmiendo obviamente en las afueras y exponiéndose a las inclemencias del tiempo ahora esta plaza ha quedado de esta manera renovada, ha quedado de esta manera así ajustada de una forma un poquito más práctica y un poquito más esencial un lugar que ahora tiene un museo especial para toda la comunidad quezalteca o para todos aquellos que visitan el país y quieren conocer parte de la historia del tren parte de las cosas que acá sucedían en aquellos tiempos donde el tren era el único medio de transporte a utilizar para moverse a través de los diferentes puntos de nuestro querido país El Salvador acá a un costado han colocado una antigua maquinaria que era la que servía técnicamente como transporte ya sea de materiales o en su defecto movimientos a través de las estaciones ferroviarias que contemplaba la antigua estación del tren este es un ejemplar y parte de las cosas que se pueden hacer acá ¿Cómo se ve de noche? ¿Quieren saber cómo se ve esta zona? pues bueno vamos a pedirle así al estilo deschavetado vamos a hacer una pequeña toma de cómo se ve en la noche a partir de estos momentos haciendo un pequeño clic y es así como se ve este lugar de noche ahora cuenta con un espacio de diversión con un espacio de sano entretenimiento y por supuesto con opción turística de venir a tomarte tu fotografía de noche y compartir con amigos, con familiares, con todos aquellos que desean conocer cómo está la antigua estación del tren y que ahora ya podemos decir la moderna estación ferroviaria de Quesaltepeque volvemos a la imagen porque ahora nos dedicamos a viajar hacia donde niña Evangelina a un costado del colegio superior se instaló la niña Evangelina en unas casitas de manera temporal y es allí donde estoy señalando donde se encuentra niña Evangelina vamos a ir a ver cómo está vamos a saber cuáles son sus condiciones de salud y por supuesto conocer un poquito más acerca de sus necesidades básicas aprovechando esta visita que una amiga muy especial me solicitó realizar y compartir con todos ustedes a través de nuestro blog ¿Qué tal mamita? ¿Cómo está? Tenía días de no verla, ¿eh? ¿Qué se me había hecho? Me prendió la cámara y todo me prendió los dedos ¿Qué le pasó mamita? ¿Te enseña? Por apagar la cama, que todo el plástico de abajo ¿La camita donde usted duerme? Sí ¿De veras? Sí, como yo el plástico de abajo no lo había quitado, se lo había quitado encima nomás Ah, bien Sí A ella, deja que esténseme ahí y dije que fue quemaron un poco para estar una jugada de diario agarro ¿Y agarró fuego? Sí ¡Wow! Y yo por apagar la cama, que todo el plástico me quedó Pero, 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 pero solamente estas partes de la manita se quemó mamita Sí, solo las manos, solo las manos, pero por qué yo le hice así de creando, es algo Miren, el mismo plástico hizo que se, que se le pegara en la piel, ¿verdad? Ajá, el plástico se pegara Ah, dios ¿Y cómo se siente mamita ahora que está aquí en esta zona? No le gusta, ¿verdad? No le gusta, ¿verdad? Todos los perritos se les murieron Se les murieron Los chuchitos Todos ¿Y los gatitos? Todos los dos ¿Dos gatitos han quedado? Con fusiones, mi verdad ¿Les agarró convulsión? ¡Wow! Ay, pierdo que murió el último, que estaba pichoncito, no sabía más, 8 meses Sí Se me murió la de 3 meses, bien bonito Se murió la muñeca Se murió Duque Ay, la muñeca como la recuerdo yo, sí Ay, se murió la muñeca, se murió Duque también Se murió la sombra Ay, mire, Duque se llamaba un perrito que yo tenía con mi hija, fíjese Ay, mi papá ¿El más grande era ese Duque? Sí Ese era, ¿verdad? Un peloncito Ajá Esa era Duque Miren, mamita Cuanto lamento mucho lo que le ha pasado, mamita Y mire, y ahora, hay más ruido ahora aquí en la estación, ¿verdad? Sí Hoy pasa más ruidoso, todo eso le molesta un poco algunas veces, me imagino No No, no, ya para mí a las cosas Ya no, ¿verdad? Mamita, y siempre sale a comprar al parque, siempre va a comprar pupusa Al parque no No, yo lo vuelvo más allí donde la Luchi Y donde... Pero, mire, donde la Luchi siempre le venden las pupusitas Pues sí ¿A las pupusitas o a la comidita? Vaya, ves ahí uno Ah, vaya Voy a ver si saludo a la Luchi, oiga Y sí, le va a decir qué tal, cómo está Y de paso, pues que si en algo le puedo apoyar para que le dé comidita, oiga Este, me comprometo con ella Ah, me ha estado dando ¿Ah? Me ha estado dando casi una semana Ah, de veras Sí Ah, vaya Me ha estado dando Ah, qué bueno, que Dios la bendiga, gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, mire, antes de continuar, ¿verdad? Yo, este, quería saludarla, quería verla, quería saber cómo estaba Y aparte de eso, vengo de parte de una amiga, ¿sí? Vengo de una parte, de parte de una amiga muy especial Que la recuerda con mucho cariño ¿Se acuerda que el gordito morenito, verdad? Siempre la venía a ver Pues sí No sé, fíjese, no sé qué se habrá hecho ¿Ajá? Antes de que no, rarán Yo paso por allá Y me dijo Ah, me dijo Ven, aquí va la niña Me dice Ajá Ajá Pero ya no ha llegado No, primero Dios que siempre, que siempre vengan Ya no lo ha visto Bueno, no sé Nosotros no sabemos nada tampoco de él, ¿verdad? Yo ya no sé nada Pero bueno, yo quería venir a visitarla Porque le traigo dos cositas Uno, le traigo una ayuda que le manda una amiga muy especial para usted Mire, aquí le manda la cantidad de 50 dólares Ella me dijo Ay, todo, cántaro, solo, sin agua Porque si no hay pisto, no hay agua Sí, verdad Hasta que fui a un de la niña tila Así como lo le dije Niña tila Presta mi un pejo Ahí se lo voy a pagar Yo no le digo cuándo, pero se lo voy a pagar Pero Dios sabe en el momento, ¿verdad? Ahora ya va a poder pagar Sí, yo voy a pagar un dinero de la tienda No, pero véalo No, pero véalo No, veámoslo así No se preocupe Así nada más Aquí están los dos billetitos Y el billete de 10 ¿Verdad? Ahí está ¿Ves? Eso es para usted Si quiere, guárdeselo Guárdeselo, ¿verdad? Por cualquier cosa Guárdeselo para que no No le vayan a ver que tiene dinerito No, pero ya vamos a ver cómo hablamos con la lucha Y también para que nos siga apoyando ¿Verdad? Pero mire, esta amiga le manda eso especial para usted Y le manda un mensaje ¿Verdad? Se lo voy a decir en estos momentos Dice el mensaje de la siguiente manera En el nombre de Dios Todopoderoso Quiero que sepa que la quiero mucho Que la estimo Y que le pido a mi Padre Celestial por su vida Le pido a Dios que le conceda siempre los deseos de su corazón Y que me le brinde una salud estable Ella la lleva en sus oraciones Y siempre piensa en usted Y la quiere mucho y la estima mucho En el nombre de Dios Ese fue el mensajito que ella envía también para usted Y muchas personas especiales que ella conoció A través de estos videos Entonces, ¿cómo se siente usted mamita? Contenta, ¿verdad? Contenta, porque Ya va a tener Pero Dios sabe el momento ideal, ¿verdad? Pues sí Me alegra verla Porque a mí siempre me encantó su cabello Oiga, lo blanquito de su cabello No, es que el día que yo no haya dejado un mosquitero Ajá, ajá ¿Te dejaron un mosquitero? Yo ni Pedrito te pasó Ajá Bueno mamita Me alegra mucho verla Que Dios me la cuide Y no Que Dios me la bendiga También Vaya mamita Que Dios me la bendiga Que Dios me la cuide mucho Y me la bendiga Y me la tenga con buen saludo Ok La queremos mucho No lo olvide Hasta luego Sí, hasta luego mamita Gracias Bueno amigos Y miren Así de una manera Un poquito Sin que ella se dé cuenta Les quiero compartir A todos ustedes Lo que me llamó la atención Dejé a Niña Evangelina En su casa Y me vine a hacer Unas tomas del lugar Para compartírselas a ustedes Y como ella nos relataba Que la señora Luchi Luchi Le daba de comer Le daba sus alimentos Y ahora ella va directo Hacia donde Luchi Ahora ella bajó Desde su casa Hasta hacer su antiguo recorrido Es Mira esta nota Me encanta muchísimo Esta fue su casa antigua Ahora ella camina En las orillas De la estación De la antigua estación Del tren Con el dinero Que ella nos envió Ahora ella va a cumplir Con su responsabilidad Me llamó muchísimo la atención Eso Wow Me ha dejado sin palabras Con Niña Evangelina Voy a encargarme De hablar Con la amiga Luchi Que la conozco Para saber Más o menos De cuánto estamos hablando Con el tema De gastos De Niña Evangelina Y ver si se lo podemos cubrir En la próxima visita Así que Aquí la pueden ver Una señora Totalmente activa Todavía caminando Luchi no está Ya vi Que no está abierto El local de ella Así que Bueno Nos vamos a echar La averiguadita Pero miren Niña Evangelina Muy perseverante Ahí viene A cumplir Su deuda La averiguadita La averiguadita La averiguadita La averiguadita La averiguadita La averiguadita La averiguadita